Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Voces Sloan. Saben ustedes que este espacio es un espacio para charlar con los grandes talentos en el área de la arquitectura, del diseño, del interiorismo y del paisajismo. Y pues estamos ahorita en una de las firmas de arquitectura más importantes a nivel nacional. Y les damos las gracias a Jerry Pascal y a Carlos Pascal, fundadores de la firma Pascal Arquitectos, que nos den la bienvenida de estar aquí en sus oficinas y poder charlar un ratito con ustedes. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, sabemos que ustedes son de nacionalidad uruguaya, que vinieron aquí a México y en el año de 1979 fundaron la firma Pascal Arquitectos, siendo hermanos. Haciendo un flashback, una retrospectiva de estos 40 años de historia, 44 años, ¿cómo perciben ustedes la evolución de su arquitectura en México? Bueno, nuestra arquitectura se fue dando, o sea, no hay una ideología, nunca hicimos un proyecto a futuro o un proyecto de vida como se dice hoy. Nos fuimos divirtiendo haciendo esto y nunca buscamos nada y fue sucediendo. Sí, o sea, digo, los dos somos apasionados de la arquitectura, digo, y esto se ha dado también, como dice Carlos, de una forma espontánea y natural. O sea, empezamos poco a poco, o sea, no había un plan y la recomendación de boca en boca fue lo que nos ha dado este viaje que ya lleva 44 años y se ha dado siempre de la misma manera. Obviamente, digo, han cambiado las escalas de los proyectos por el mismo tiempo que llevamos y, pues, nada, o sea, esta es como nuestra casa, aquí venimos, aquí está, nos encanta estar acá. Y ha sido, pues, un recorrido de aprendizaje continuo, o sea, nunca hubo una idea de crecer, simplemente fue, nosotros somos una firma que damos un servicio profesional y de esa forma se ha dado, ¿no? Siempre buscando resolver el problema de habitación y de vida de la gente que nos busca, ¿no? Ahora, la experiencia es más grande porque llevamos trabajando desde que entramos a la carrera, porque ambos desde el primer semestre hemos trabajado tiempo completo. Entonces, empezamos de dibujantes y de ahí fuimos creciendo hasta trabajar en empresas y hasta poner la nuestra en 79. Y, digo, esto se dio porque los tiempos, digo, han cambiado y nos permitía en ese momento poder hacer cosas que hoy en día, digo, antes no habían. Y la misma necesidad nos fue llevando por este camino y fuimos encontrando estos espacios de descubrimiento, ¿no? O sea, cuando empezamos, por ejemplo, o sea, nos tocó una época difícil, había poco trabajo, entonces fuimos reinventándonos dependiendo del momento y de la situación. Llegamos, digo, llegamos inclusive en este espacio a tener una fábrica de cerámica, o sea, que de alguna forma también requiere de un proceso creativo, también de descubrimiento y de encontrar. Y así fue dándose, o sea, nos han tocado vivir, pues, diferentes momentos en este breve periodo de tiempo. Los primeros. Ahora, somos arquitectos, pero también detectamos en los 80, 90, el tema de interiores que no existía y fue algo que completó muchísimo nuestra práctica también, ¿no? O sea, nuestra práctica hoy no separa paisaje de interiores de arquitectura porque para nosotros es un hacer integral, somos arquitectos integrales. Y hasta construimos lo que hacemos también la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, es un poco que nos gusta estar en control de todo, ¿no? Claro, y sería como su diferenciador, ¿no? Eso es algo que los caracteriza, como bien dices, Carlos, es una firma integral en donde hay diferentes áreas o son expertos en diferentes áreas, interiorismo, paisajismo. No hay expertos. No, no somos expertos. ¿Por qué? Porque no creemos en el expertise, no creemos en la repetición, no creemos en experiencias nuevas y creemos que cada proyecto es el resultado de que las cosas son lo que no pueden ser, no lo que queremos nosotros que sean. Y también cada proyecto es el resultado de su propia necesidad, o sea, porque cada proyecto viene con diferentes bases, son diferentes clientes, diferentes necesidades. Condiciones, límites. Y para nosotros esto hace que cada proyecto sea una nueva búsqueda y nos mantenga interesados, o sea, no queremos tener un estilo, no queremos buscar un lenguaje nuestro. Ni hacer un solo tipo de obras porque hemos hecho ya, todavía nos falta algún museo, hemos concursado aeropuertos, que en casi todos los ramos, rubros de la arquitectura nos falta una cárcel también. Entonces, hay muchos rubros. Bueno, no siento que nos falte, siento que las cosas, yo quiero hacer lo que venga, o sea, y quiero entenderlo y descubrirlo, ¿no? Y muchas veces, aunque sea la misma obra, el hecho de trabajar con otro tipo de clientes y encontrar en ellos lo que buscan, pues es lo que hace que para nosotros también sea un viaje de descubrimiento. Digo, ya si llegan otras obras, y siempre ha sido interesante porque como nos han tocado diferentes tipologías de muchísimas, entonces, o sea, cada cosa ha sido un descubrimiento nuevo. Y lo que nos emociona de venir a trabajar cada día. En cambio, si pensáramos en que ya encontramos nuestro lenguaje, esto empezaremos a repetir y a repetir, y esto se volvía una línea de producción de arquitectura, que es lo que no queremos. Que pudiera ser, a lo mejor en algún momento hay un giro negocio que sea la repetición, no estamos en contra, o sea, esa es la manera en como nos ha funcionado a nosotros, pero hay muchas otras diferentes maneras que son igual de válidas que a lo mejor en algún momento lo tenemos que hacer de esa manera también. O no, o sea, estamos abiertos a todo lo que pueda suceder, que nos va, lo que nos va a permitir seguir haciendo lo que queremos hacer. Por supuesto, o sea, es una devolución constante, y claro, eso debe ser el que nada más se queda haciendo las mismas cosas, pues no crece, no evoluciona, y entonces su idea, su filosofía. Y es fácilmente superable, porque algo muy bien hecho, cualquier otro lo puede superar, porque todo el mundo está repitiendo lo mismo. Exactamente. Sabemos que en esa época, digo, la estandarización del producto de alguna forma, sí lo vuelve un poco más eficiente, o mucho más eficiente, porque a través de repetir las cosas, pues ya el producto ya tiene una línea que no tiene margen de movimiento, ¿no? Entonces, digo, para nosotros precisamente es eso, descubrir en cada proyecto un nuevo viaje, ¿no? Pero sí buscamos una estandarización en la parte del diseño y de la producción del diseño, porque buscamos una modulación tridimensional en pies, porque es un tema que es mucho más sustentable, porque al estar diseñando en pies las concordancias de las medidas de los materiales implican que hay menos desperdicio, y nosotros, al estar tan ligados al diseño de los interiores, hemos tomado los interiores más como una escenografía, donde en el lugar de la obra no se transforman los materiales, sino que estos materiales ya exactos en su medida llegan a ensamblarse, montarse, y son fácilmente reemplazables, y todo este esquema de trabajar así los interiores da la posibilidad de reciclar el acontecimiento, que finalmente el acontecimiento es lo que es la arquitectura, y si la parte de la materialidad arquitectura no permite un nuevo acontecimiento, ya estamos fregados, ¿no? Entonces, necesitamos arquitectura que en su fabricación tenga esa chance de intercambiabilidad para dar lugar a la polifuncionalidad también, ¿no? O sea, que los espacios, y de manera simultánea también, puedan tener la capacidad de estar cambiando en lo que sucede en ellos, ¿no? Y fue parte, gran parte de lo que aprendimos en la pandemia con el encierro, ¿no? Así es, y sí, es una evolución, o sea, yo insisto en este tema de la evolución, porque no solamente es una evolución, en el sentido arquitectónico hablando, también es una evolución en el uso de las nuevas tecnologías, ahora con estos temas que, bueno, no son nuevos, por ejemplo, el tema de sustentabilidad y el well building, que ahorita está muy, muy, es muy importante este tema también del cuidado de las personas. Mi pregunta es, ¿han ido a la par en esta evolución tecnológica con el crecimiento y la evolución que ha tenido, hablando de México, porque estamos en México con la evolución de México? Es que ha sido siempre... Ya estamos completamente dislocados, porque en inteligencia artificial no hemos entrado. Sí, no. Claro, exacto. Pero... Y ya estamos tarde, ahí ya estamos muy, muy tarde. Ya estamos tarde, por supuesto. Pero desde que empezamos, o sea... Ah, eso, sí. Siempre hemos estado tratando de integrarnos con las nuevas tecnologías. Digo que a nosotros nos tocó, digo, no quiero decir nuestra edad, pero nos tocó empezar en la universidad, no había ni siquiera calculadoras, eran reglas de cálculo. O sea, y el despacho ha crecido, obviamente la primera etapa fue lápiz, restilladores, reglas TES. Todo muy a mano, ¿no? Todo a mano. O sea, todo hecho a mano. Hasta BIM, aunque el BIM nosotros no lo trabajamos acá, lo trabajamos con... Estas son contratadas, sí. Ah, perfecto. Pero también nos tocó entrar con las primeras computadoras, este... Empezar los primeros renders que se hacían. Cuando empezó Internet, fuimos de las primeras compañías en tener una página de Internet. O sea, te estoy hablando hace muchos, muchos años. Y siempre fuimos creciendo en toda esta parte, pues de integrarnos a lo que hay en el momento y a sacar lo mejor de eso para poder nosotros tener una mejor representación. Claro, y eso también es aprendizaje. Creo que fuimos una generación de transición, ¿verdad? En donde tuvimos que aprender cosas nuevas. No, no fueron revoluciones porque por ejemplo el primer día que tuvimos un FAX, no es una transición, son revoluciones constantes del conocimiento y de las tecnologías en unos periodos de tiempo que ahorita ya se han vuelto exponenciales. Y como dices, Carlos, ahora ya estamos atrasados quizás con este uso de la inteligencia artificial, exactamente, pues bueno, pues tenemos que estar ahí aprendiendo todo eso para estar siempre en tendencia. Lo malo también es que, bueno, no sé si lo malo o lo complejo es que ya antes teníamos tiempo para adaptarnos e integrarnos a lo nuevo que venía y iba a durar cierto periodo, ¿no? Hoy en día ya no. O sea, si tú me preguntas qué va a pasar en dos años, no te estoy hablando de diez años, en dos años yo te digo que el crecimiento ha sido tan exponencial que no podemos prever en qué vamos a estar. Claro, exactamente. Antes diseñábamos un edificio pensando que su uso iba a ser el mismo durante muchos años, pensábamos que casi, casi, y el arquitecto muchas veces sentía que había este sentimiento de inmortalidad, que ibas a quedar por el tiempo de los tiempos y ya nos dimos cuenta de que no, o sea, por el mismo cambio que hay en todo. Claro, claro. Por la presión inmobiliaria. También. También, ¿verdad? También. Eso es un tema muy importante. Ahora, por ejemplo, en este tema sustentable que tiene muchísimos años, ahora ya está como más, es una preocupación constante que tenemos ya actualmente. Sabemos que el segmento de la arquitectura y de la construcción es uno de los segmentos que más huella de carbono deja. Entonces, ustedes como Pascal Arquitectos, ¿cuál es su ideología en términos de sustentabilidad? Lo primero es la compra local. Antes nos íbamos a comprar todo fuera, o sea, íbamos con los clientes a comprar en Estados Unidos, en todas partes. Y buscábamos materiales en los lugares más recónditos. De hecho, traíamos materiales pétreos desde la India, porque nos costaban inclusive más barato traerlos que producirlos, porque no había acá el producto, ¿sí? Y no había, y si hubiera el producto, tampoco había los medios para extracciones y producción industrializada, ¿no? Y nos costaba mucho menos. Hoy en día, todo lo que usamos, todos los materiales son, tratamos de hacer lo que sean locales, lo más locales posible para evitar transporte, o sea, pero sí ha cambiado todo eso y lo usamos prácticamente todo acá. Y finalmente, todos los esquemas de ahorro de energía, tratamientos de agua, usos de focos leds, o sea, todo lo que tenemos a la mano y que se encuentra dentro de un esquema de una relación costo-beneficio que el desarrollador o el cliente sí lo pagan, ¿no? Porque finalmente hay un punto de equilibrio en todo eso porque no tenemos por parte de los gobiernos premios y castigos para quien tiene buenas y malas prácticas, ¿no? Así es. Ahora, también, el tipo de arquitectura que hacemos, el hecho de que nosotros en muchos casos y muchas de las obras que hacemos las construimos nosotros, entendemos perfectamente las limitaciones que tiene el diseño a la hora de construir y en eso también basamos la forma en la que diseñamos. Nos tratamos de hacer cosas que, por un lado, sean innovadoras y tengan un cierto carácter personal para ese momento y para ese producto, pero al mismo tiempo que sean construibles de una forma lógica usando inclusive sistemas, digo, clásicos, o sea, que de alguna manera hagan que esto funcione de una manera sencilla y que no cause tanto impacto, ¿no? Y que sea perdurable en el tiempo también, ¿no? No, las cosas ya no tienen que perdurar, o sea, las cosas tienen un ciclo dentro de la logística de la obsolescencia del sistema capitalista, entonces el día que nosotros hacemos un restaurante sabemos que ese va a durar, dependiendo si es un restaurante patrimonial familiar o alguien que solo lo está haciendo como negocio, el que familiar sabemos y lo vemos que perdure por lo menos a que los materiales y lo que ponemos cumplan su vida útil de manera paralela con el ciclo de la moda, ¿sí? Y en los otros podemos arriesgarnos por completo porque finalmente sabemos que va a durar tres o cuatro años y es desechable ese diseño. Claro. Entonces podemos tomar mucho más riesgos en cuanto a temas de vanguardia cuando es una obra no va a perdurar tanto. Depende también del tipo de obra, si estamos hablando de algo residencial, o sea, también sabemos que hay un tiempo probablemente bastante más largo que obras de ese tipo, pero también van cambiando. Digo, nos llaman mucho para hacer residencial de alto nivel y en esos casos sabemos que depende mucho de la evolución de la misma familia. Normalmente cuando nos contratan a lo mejor son gente más joven, que tienen una familia que va a ir creciendo, entonces ese tiempo te da lo que van a estar los hijos en la casa y van creciendo y se van a ir. Es un diseño exponencial. Y a su vez después cambia, digo, nos ha pasado mucho que tenemos clientes residenciales recurrentes que le hicimos su casa hace 30, 35 años y regresan para hacer una casa ya que se adapte a la universidad de su nueva realidad. Hemos hecho también para los hijos, pero en lo que es la familia en sí sabemos que va a tener un periodo más largo y tratamos de hacer cosas que no estén tan fechadas, que sean cosas que de alguna manera se mantengan más fuera de lo que son las modas, aunque sí nos gusta integrar materiales nuevos y tecnologías nuevas. Claro. Y que siempre se sienta contemporáneo, o sea, siempre que se sienta en su lugar. Y he escuchado también, digo, son temas que a mí me encantan. También, por ejemplo, estuve platicando y charlando con una arquitecta que mencionaba, por ejemplo, que era admiradora de Le Corbusier y que su filosofía era, o su disciplina como arquitecto era la funcionalidad. Y me encantó algo que dijo, sí, la funcionalidad es importante, pero la experiencia que viven dentro de un espacio creo que es lo fundamental. ¿Ustedes qué opinan? No, estoy 100%. Es la suma de todo. La experiencia en el espacio, digo, yo creo que el espacio es el que contiene y provoca el acontecimiento. Y entonces, cuando está bien logrado, basado en funcionalidad, en el manejo adecuado de materiales y todo, y provoca ese momento, en ese momento la arquitectura desaparece y lo que queda es el uso y la función y el acontecimiento y la experiencia, ¿no? Pero eso se vuelve como algo integral dentro del momento, ¿no? Es algo que, o sea, porque muchas veces esas arquitecturas tan complejas o tan así que llega un momento en que te olvidas del acontecimiento y estás viendo... Exactamente. Digo, no es por criticar, ¿no? Pero un ejemplo que puedo poner es lo que me pasó, por ejemplo, en el Museo Guggenheim de Bilbao, donde en el interior hay una obra de Richard Serra que siento que es más arquitectónica que el propio museo. Siento que el museo es más objeto de arte, más que la pieza. Tiene que haber una inversión de escalas que Richard Serra contenga a Stern. Pero no es la intención de Richard Serra. No, no, Stern, no es este a... Gary. A Frank Gary. Sí. Pero ese es el caso, ¿no? Ya a veces decía, deberían ponerle como un capelo al museo para mostrarlo como estas maquetas o esta pieza de arte, ¿no? En cambio, recorrer en el interior la misma pieza de Richard Serra, caminar por adentro es una experiencia mucho más arquitectónica que la propia del museo, ¿no? Que la misma, la misma museografía como tal. Y hablando de esta experiencia, tú mencionabas, por ejemplo, el patrimonio. Muchas obras arquitectónicas son como patrimonio. Y quiero mencionar una de estas remodelaciones o reconstrucciones, ustedes usan un término muy especial. Intervenciones. Intervenciones. Del edificio Bolívar, perdón. Bolivia. Bolivia. Que me platiquen de esto porque me parece que sí. Que ya le dieron en la torre. ¿Cómo crees? Porque nosotros hicimos... Bueno, el edificio es de Villagrán. De Carlos Villagrán. Sí. Y trabajaba con él el arquitecto Sordo y Legorreta también en esas épocas. ¿Ok? Entonces nosotros le intervenimos, creo que fue en el 2011, que nos dimos cuenta, había un problema grande porque había una invasión de vendedores ambulantes y eran dentro del terreno del edificio porque el edificio estaba remetido. Y ahí fue el ganar, ganar. O sea, que crecimos la parte del basamento del edificio y les ganamos un espacio de renta que trajo ingresos muy buenos también, ¿no? Claro. Después nos vuelven a llamar en el 2015 para intervenir la parte de la torre también. La torre lo que buscamos fue una intervención. El edificio está catalogado como monumento artístico por Bellas Artes. Entonces, más que nada, lo importante ahí era el tema del clima. De que primero había una restricción de peso para poner manejadoras más grandes porque el concreto, encontrábamos concreto que estaba, que era como un polvorón y se desbarataba y no se le podía cargar más al edificio. Entonces lo que buscamos fue un sistema de parasoles para lograr generar sombra al interior de las oficinas y un cristal, o sea, investigando usar no los materiales más costosos, sino los que tengan mejor relaciones costos-beneficios, logramos bajar la temperatura de 40 a 27 grados en la incidencia real. Y lo que buscamos fue que esa intervención se viera lo que hicimos con unas líneas muy sutiles de los parasoles, pero finalmente ya dejaba de ser un poco el edificio y se volvía el edificio de Vida Gran con Pascal Arquitectos, ¿no? Pero sin negar, como pasa en muchos casos donde hay intervenciones, donde prácticamente niegan lo que era y la intervención, el arquitecto trata de justificar su presencia haciendo algo que se olvida completamente de lo que se había hecho. Ahora, sigue porque está largo, porque luego hace tres años nos hablan para hacer un concurso para volver a remodelarlo. O sea, ya habíamos hecho dos remodelaciones muy bien, nos ponen a concursar, nos ganan el concurso, no voy a decir el nombre del arquitecto, pero hace trampa y ese arquitecto le pone una torre de 25 pisos que no se puede poner ni por uso de suelo, ni por la densidad, ni por estructura. Así fue como nos gana el concurso. Y empiezan a trabajar con ese arquitecto y les queda de la fregada. Y entramos nosotros. Y entramos nosotros y la avaricia hace que empiecen a querer destruir el edificio y cambiarle la fisonomía y empezar a hacer cosas que no iban y no salimos. Y hoy le pusieron un sombrero a ese edificio que está horrible. Qué barbaridad. Y el basamento, la parte del basamento ya perdió toda proporción, la escala. Quitaron los materiales que seguían con la propuesta original del proyecto. Cuando hicimos la ampliación, se usó el mismo tipo de mármol que había en la fachada y ahora como lo movieron todo, es una fachada de aplanado blanco, o sea, pintado. Qué pena, qué pena, porque estamos hablando de un edificio que es un patrimonio de la ciudad y que lo hayan intervenido de esa forma, pues sí, es una pena. Es la esquina de las más importantes de la ciudad. Yo creo que con el tiempo van a acabar tirando, ¿no? Porque es tan importante y el uso de suelo ha aumentado tanto precisamente por esa avaricia inmobiliaria que van a acabar haciendo una torre de 40 pisos. Por supuesto. O sea, qué es lo que va a haber ahí. Por supuesto. Pues qué triste y qué pena que haya terminado así. Pero tenemos que entenderlo. Mira, nosotros tenemos que entender que las obras no son nuestras. Para empezar, es un poco como los hijos, ¿no? Que probablemente van a ir cambiando con el tiempo y a lo mejor no nos gusta cómo cambian, pero nosotros hicimos lo mejor que pudimos en ese momento y estamos contentos de eso, de lo que se hizo. Y ya después hay que aprender a soltar. Pero nos acaba de pasar lo mismo con Hilton, que hicieron la remodelación del vestíbulo y lo mismo. No ha sido muy afortunado. No, bueno, no está bien. Yo soy, sí soy de dejar ir y de, ya, lo que fue en su momento lo hicimos bien y me dio mucho gusto. Ahí están las fotos. Y ya después lo que pase, este, pues esperemos que esté bien, ¿no? Tú mencionabas, Jerry, ahorita que hablabas del Museo de Guggenheim, que decías, bueno, pues a lo mejor vamos a ponerle un capello pues para ver el museo como tal, ¿no? Como si fuera una obra de arte. ¿Cómo consideran ustedes que es la arquitectura? ¿Es algo, es arte o es una disciplina? Es oficio. ¿Qué es? ¿Qué es la arquitectura para ustedes? Lo primero es que no es arte. O sea, el artista hace lo que le nace, lo que siente, sin ninguna presión, porque él lo hace, digo, ya si se vende es porque la gente acepta lo que hace y porque le gusta, pero no lo hace para satisfacer o resolver alguna necesidad de alguien. Él lo hace porque, sí, el arquitecto no. El arquitecto lo que está haciendo es dando un servicio profesional resolviendo... Y está fabricando una mercancía. Habitación, sí. Porque lo que hacemos es mercancía al final. Y resuelves la necesidad de habitación de cualquier tipo. Puede tener unas características artísticas la mercancía también, ¿no? Hay una parte estética inherente a lo que hacemos. O sea, eso es importante. Claro. Y, por ejemplo, sus clientes, ¿cómo toman estos dos términos? Ahora las nuevas generaciones, me queda claro de que ya tienen un chip integrado acerca del tema del ahorro de agua, del cuidado del medio ambiente y demás, pero hay generaciones que no lo tienen tanto, pues, sin embargo, nos hemos adaptado muy bien. Es hacer explícito el costo-beneficio. ¿Qué pasa con sus clientes? Hacer explícito el costo-beneficio. ¿Y sus clientes tienen este chip? Los hacemos entender. Algunos que no. Porque hay algunos que no. No, no, no. Los hacemos... Diseñamos una universidad completa que era cero, cero en todo. O sea, reciclamos el agua para estar completamente desconectados de la red y se recuperaba en cuatro años y medio. Y dijeron, no, porque también viene la inversión inicial, es mucho mayor. Claro. Entonces, siempre nos manda el costo-beneficio, es el que regula todo esto. O sea, muchas veces el término sustentabilidad va relacionado, además, con uso de ciertas tecnologías que, además, tienen un costo de inversión alto. ¿Sí? Y muchas veces la gente no lo quería usar porque no quería meter paneles solares o esto, porque implica, pero no entiendan que a futuro, o sea, eso es un ahorro, es una inversión en algo que les va a arredituar, ¿no? Igual con manejo de agua y todo. O sea, si hay un costo para hacer plantas de tratamiento, pero a la larga, pues es algo que vas a tú a recuperar de una manera... Es un retorno de inversión. A lo mejor no tienes ese recurso y lo tienes que hacer a fuerzas. Exactamente. Exactamente. Entonces, mucho depende del tipo de presupuesto o el tipo de cliente que... Pero siempre buscando impulsar eso de origen, ponerlo en la mesa, buscamos que sea lo más sustentable posible, sí. Y sustentable en el económico, ecológico y social. O sea, normalmente la parte, se habla de lo ecológico nada más, pero la parte del impacto social también. Y sí buscamos tratar, por ejemplo, no se puede hacer mucho en esa parte cuando hacemos un desarrollo privado que busca plusvalía, pero por lo menos buscamos que nuestras plantas bajas tengan una mejor integración a la ciudad. O sea, buscamos esa un poco permeabilidad, no encerrar nuestros edificios atrás de bardas. O sea, lo poquito que se pueda de dar al bien común lo tratamos de sumar a nuestros proyectos, aunque sean privados. Claro. Hay un proyecto que me llama mucho la atención a que los estuve viendo, los estuve leyendo, que es la Casa Meditación, que ha sido reconocida esta casa. ¿Qué tiene en particular? No tiene nada, por eso ha sido reconocida. Tan bonito, tan simple, tan bonito que lo estuve viendo. Lo que pasa con la Casa de Meditación, digo que además, como tantos proyectos, ahorita está sufriendo un cambio precisamente por esa temporalidad que tiene. O sea, esa Casa de Meditación Meditación realmente es un velatorio, o sea, es lo que es. O sea, y ahorita esa comunidad generaron otro espacio, hay un cementerio nuevo e hicieron otro espacio donde la gente, porque en esta comunidad las mujeres no iban al cementerio. Entonces la despedida se hacía en el velatorio. Ahora ya lo hicieron especial para que puedan ir y entonces esta casa la estamos nosotros mismos reconvirtiendo a otro uso que va a ser una clínica de fertilidad. Entonces, pero se mantiene la esencia del mismo espacio. Qué hermoso, pero qué simple, sencilla. Son obras pro bono, son obras que no cobramos nosotros y así tenemos, somos también muy impulsores, tenemos mucho trabajo pro bono que se hace aquí en la oficina porque creemos que tenemos que aportar algo. Por supuesto, me parece muy importante. La Casa de Meditación o el velatorio en su momento para nosotros fue una experiencia muy, muy padre porque justo no había, no había, nuestro padre había fallecido hacía no mucho tiempo y el lugar donde se hizo, donde se hizo la velación. En muchos lugares sentimos que eran lugares muy feos, o sea, que más que, digo, además de que estás pasando por un momento pues triste y angustiante, aparte de tener que estar en un espacio. La arquitectura le quita a la mística, a la mística de la experiencia. Y lo que hicimos en este caso fue, como acaba de ser, pues pensamos en lugares, sobre todo en lugares antiguos donde esto se daba de una forma con un respeto más profundo, o sea, más místico, más ceremonial, exacto. Y nos basamos mucho en arquitectura maya como la de Palenque o inclusive las mastabas egipcias que eran monumentos, obras con mucho carácter, muy limpias, muy sobrias y que de alguna forma provocaban esa meditación o ese encuentro dentro del espacio. Entonces fue básicamente lo que buscamos ahí, hacer algo, digo, el mismo terreno, el lugar donde estaba ubicado todo eso fueran las cosas que de alguna manera provocaron, porque, digo, eso no lo platicamos, pero la arquitectura que hacemos siempre está basada en los límites que hay, ¿no? Y en este caso había tanto los límites geográficos del contexto como los límites de la misma religión, que había muchos límites por cuestiones, digo, religiosas, ¿no? Dentro del espacio. Y finalmente, pues ese fue el resultado. Somos credentes de los límites porque nos hace más fácil la tarea. Sí, nos llevan. Y dentro de esos límites, pues bueno, es explotar toda esa creatividad para hacer un espacio con una experiencia. Es que los límites, de una manera, es lo que te va llevando. Claro, exactamente. Eso es lo que nos diferencia de un artista. Un artista no tiene límites. Exacto. Exactamente. Eso es muy bueno. Padrísimo. Eso me gusta. Y, por ejemplo, ¿qué les dirían a ustedes con toda esta trayectoria de 40 años, que además han sido muy calordonados, muy premiados? ¿Qué les dirían a las generaciones nuevas? Muchas gracias. No tanto, bueno, si los arquitectos, las carreras nuevas de arquitectura, que también ha evolucionado mucho este tema. No solo a los arquitectos, sino a las generaciones nuevas que vienen. ¿Qué les dirían a ustedes? Que vienen muy difíciles. Es muy difícil. Cada vez somos muchos más. Es la realidad. Les está tocando algo muy, muy pesado. Nosotros no podríamos dar un consejo, porque como nosotros nos desarrollamos, fue en un entorno completamente diferente. O sea, y hoy en día... Hasta a nosotros nos cuesta. No me gustaría ser joven hoy día. Sí, ¿verdad? O sea, ¿sabes cuál es la presión más grande que tienen hoy esta cantidad de jóvenes que está exponenciándose? De diferenciarse. Y si no te diferencias, ya valiste. Exacto. Y el lograr es una pulsión tan fuerte y de tanta angustia el querer diferenciarse. Y lo ves con los influencers, y lo ves con todo eso que son temas vacíos que les tienes que dar un sentido, ¿sí? Y el problema es que existe, además, la cantidad de información que hay hoy en día es tan abrumadora que más que ayudar, confunde. A nosotros nos tocó vivir una época donde para conseguir esa información teníamos que hacer un esfuerzo. Teníamos que realmente movernos y meternos... O sea, teníamos revistas de hace 10 años o 20 años, era lo que había. O sea, había tres revistas, una en México que se llamaba Arquitectura, Obras, y estaban americanas, la importante, Arquitectura Record, y francesas, Arquitectura Jourdui, Otago, o sea, no había. Hoy en día, yo creo que el peor error que puede hacer un arquitecto es picar Pinterest o alguna cosa de esas, porque lo que vemos hoy en día en la arquitectura también... Es una serie de repeticiones de lo mismo. O sea, ahorita ya están pasando de moda las casitas con cubos saliendo. Por Trudenhocks es que les decimos, las cajas salidas en la arquitectura. Ah, ya, sí, cómo no, sí las he visto. Y ahorita, por ejemplo, veíamos, nosotros en muchas obras usábamos hace tiempo estos muros de madera, de tiritas. Las marimbas. Las marimbas de madera, las usábamos hace mucho tiempo. Sí, bien hermoso. Y ahorita justo estábamos en una de las ferias y la verdad que, o sea, a mí en lo personal ya no me da nada porque ya no es tanta la cantidad de cosas que vemos que no me puedo fijar en nada. Claro. Entonces eso, a mí en lo personal, me abruma. O te regresa a lo básico también, ¿no? Sí, por eso... Eso es bueno. A lo más sencillo. Exactamente. O sea, tratar de no sobrediseñar. O sea, lo mismo pasa con iluminación y con todo esto. La cantidad, antes teníamos para iluminar, digo, los primeros eran velas y el fuego y todo, luego nosotros tocó el foco a 19, el spot. Habían cuatro focos para elegir. O sea, hoy en día, si quieres comprar un foco y si tienes realmente una intención de hacer un efecto específico, o sea, tienes que meterte a un curso de análisis y de búsqueda y ver temperaturas, productos, gases diferentes, todo eso. Porque no contratamos iluminadores nosotros. No, no, todos lo hacemos nosotros. Sí, todo es. Porque sentimos que los iluminadores, con todo respeto, venden focos, o sea, y se volvió esta moda de hacer que todos los edificios parezcan árboles de Navidad. O sea, todo esto se... Yo cuando soy jurado de los premios de interiores, quedo deslumbrado. Seguro, seguro que sí. Y no por la calidad de los proyectos. Por la cantidad de luz que ponen. Para terminar, ¿cuál es el compromiso de ustedes como arquitectos para la arquitectura? Para la arquitectura que viene, para esta evolución que se genera a cambios agigantados en la arquitectura. ¿Cuál es su compromiso? Primero, entenderla, o sea, entender cómo viene ese cambio y ver de qué forma poder seguir integrándonos con todo esto, como lo hemos hecho todo el tiempo. No cambiar por cambiar. No. Claro. No, es recibir con la misma emoción y tratar de entender. Digo, a mí, te voy a decir honestamente, yo dibujo a mano. O sea, no sé dibujar, no sé proyectar en la máquina. O sea, veo a, digo, tenemos los dos hijos arquitectos, no trabajan con nosotros, están cada quien en lo suyo y yo los veo a ellos diseñar o proyectar directamente en el programa, ¿no? Y para mí, digo, es algo que yo creo que no me va a tocar aprender, digo, tenemos la fortuna de contar con gente que nos ayude a hacer todo este proceso. Entonces, hay cosas que no voy a cambiar en la forma de hacer, pero sí de alguna manera estar integrado a la forma de la producción final para poder ver el proyecto. Pero las nuevas tecnologías que sean sustentables y cuya relación costo-beneficio sea, las haga posible, las vamos a perseguir. Claro, me encanta esa parte de también regresar a los orígenes. A mí también me pasó esta parte de la transición, como diseñadora gráfica que soy, que somos creativos, también me costó todo trabajo hacer esa transición. Y sin embargo, también me veo haciendo, regresando a los orígenes manuales, artísticos, de dibujar a mano, que también es una experiencia hermosa, ¿no? Sí, yo me acuerdo todavía de Mecanorma y de Letraset, y cuando hacíamos los planos, que poníamos las pantallas. El Leroy, ahí tengo mi Leroy. Guau, qué bonito. ¿Y cuál es tu compromiso, Carlos, como arquitecto? Mi compromiso es conmigo y con la sociedad. O sea, eso resume todo. Realmente, pues a eso se debe, ¿no? O sea, es a los clientes, a las ciudades, ¿no? Y genera un poquito de cruzvalía a los que lo buscan también. Perfecto. ¿Y cómo te defines? ¿Eh? ¿Cómo te defines, Carlos? Estoy demasiado, este, estructurado. Muy bien. Eso me define. ¿Y tú, Jerry? Yo soy muy feliz. Qué padre. Eso está muy bien. Obviamente, todos pasamos por crisis en la vida, pero en mi esencia, en mi esencia, me considero una persona feliz. O sea, bueno, yo busco la crisis y si no hay, la provoco. ¿Ok? Muy bien. Sí, son personalidades muy distintas. Me ha dado, de verdad, un gusto charlar con ustedes. Me encantaría poder hablar de otras cosas también, que bueno, ya haremos una segunda parte. Seguro que sí, seguro que sí, porque yo creo que como creativos nos entendemos también muy bien. Y me encanta escucharlos, me dio mucho gusto conocerlos, que nos recibieron aquí. Estamos muy contentos y pues bueno, les deseamos todo el éxito, que sigan cosechando muchos éxitos y que sean otros 40 años más. No, pero... La ponen vivimos. Y eso se me doy por servir. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias, Carlos. Gracias, Jerry. Gracias a ti. Y nosotros nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Gracias.